Sabemos que el estado del tiempo afecta tu día a día, ya sea porque está muy soleado o por un aguacero repentino. No dejes que el tiempo arruine tus planes. Descarga la renovada app Mi Pronóstico y siempre estarás súper preparado para enfrentar el estado del tiempo. Ahora podrás encontrar información actualizada sobre rayos, alertas a nivel municipal, cifras de deforestación, además de pronósticos, imágenes satelitales y alertas tempranas. Para sacarle el máximo provecho a tu día, app Mi Pronóstico, disponible para iOS y Android.